Vámonos ahora hasta Finlandia para conocer a Claudio Ordaz. Fue el primer mexicano en fundar una orquesta en Europa. Al inicio no creían en su proyecto, pero con trabajo demostró que los mexicanos podemos hacer bien las cosas. Hoy su orquesta ha sido premiada y reconocida en aquel país y en todo el mundo. Es nuestro rifado del día y aquí les rendimos un homenaje. Mi nombre es Claudio Ordaz. Soy originario de la ciudad de Chihuahua. Soy director de orquesta y se nos ha considerado como el primer mexicano en fundar una orquesta en Europa. El nombre de nuestra orquesta es la Camerata de Sabonlina, aquí en Finlandia. Fue muy fácil poder convencer a los finlandeses de que un mexicano puede estar en una posición de liderazgo, puede dirigir una orquesta. Pero bueno, pues los mexicanos somos muy luchones, no nos damos convencidos tan fácilmente. Nadamos a contracorriente para llegar a nuestras metas, a nuestro destino. Y afortunadamente nuestra orquesta ha sido galardonada, ha sido premiada por el Ministerio de Cultura y Educación finlandés. Fue seleccionada para ser uno de los grupos en la celebración de los 100 años de independencia de Finlandia. Por lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? El que nos permitamos soñar, brindemos nuestra energía para alcanzar esos sueños, para realizarlos. La felicidad radica en la realización constante de nuestros ideales.